Este trabajo fue para modelar precios en la bolsa de lojas, en específico para modelar el quise este que se llama TCE. Y bueno, comenzamos con un análisis de concatenación fractal. Este análisis lo que nos va a permitir es tratar de hacer ensambles con cúpulas alquimidianas, dependiendo de las direcciones que tenga el precio y los parámetros que vaya a tener el mercado, es decir, el total de empresas en el río. De ahí la importancia esta de localizar cómo es que va a ir pivoteando el precio a lo largo del mercado. Estamos en un punto fijo de cero, ya lo están viendo todos, ¿no? Cuando empieza a correr esto en el mercado, comienzan las operaciones, de forma estocástica. Entonces, si nosotros tratamos de contextualizar esto de manera geográfica, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo a través de concatenación fractal de cúpulas alquimidianas. Esto es básicamente de lo que se va a tratar un poco la plática. Y lo que vamos a buscar es eficientar las operaciones con respecto a dos variedades. Una, que es el costo, y la otra, bueno, pues que es el rango y que todos los accionistas son los que buscamos. Finalmente, acá, las propiedades inherentes de cualquier fractal, pues bueno, son dos, que son la verosimilitud y la verosimilidad. La verosimilitud tiene que ver con cuestiones más, pues, digamos, de hecho, cuestiones financieras corrientes y vulgares, como análisis técnico-chartista, de ello, son cuestiones como más básicas, ¿no? Y la otra parte, que es la autosimilitud, bueno, tiene que ver con la correlación de precios que hay de un periodo ex post a un periodo ex ante. Es decir, podemos correr de manera infinitésima o infinitésima a través de la metodología de la recursividad. Y cuando nos encontramos que puede haber cambios sabrosos en esa tendencia, bueno, entonces tratamos de modelar esto con los actos de oposición. Eso es a grandes rasgos, ¿no? La decisión, bueno, es eficiente. Las decisiones de compra y venta, de ya sea chismista, inversor, trata de ser de una casa de bolsa o bien de un mercado de capitales, como es ese trabajo, ¿no? Ahora bien, esto, creo que no está bien esto, está. Bueno, comenzamos con la moderación. De este lado tenemos los precios ex ante, es decir, 2011, menos los precios ex post, que es una diferencia de parámetros básica. Y lo que vamos a buscar es una posible transformación de X, N, Y, N y Z, N. Es decir, nuestra concatenación va a partir de un plano XY, que en el largo plazo, es decir, la transformación que yo busco, que puedo modelar a través de una serie Fourier o una serie Fresnel, dependiendo de cómo se comporte el mercado, bueno, pues va a agarrar este otro sector. Aquí no se ve mucho esto, pero esta es la X, esta es la Y, y esta es la Z. Acá tenemos exactamente los mismos ejes de acción, X y Z. En todo, si se dan cuenta, vamos a correr hacia el lado del margen, porque es positivo. Este 1 me va a indicar la no negatividad. Y esta omega, bueno, es el parámetro estocástico, que nosotros vamos a tratar de optimizar o acercar de una manera viable a esta tendencia. Ahora bien, respecto de las funciones de cada una de estas variables, la omega, que es el total de interacciones, se divide entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque de acuerdo a los GIFs, que son los sistemas geográficos de información fractal, solamente conocemos las 4 acciones que vimos ayer en el taller, norte, sur, este y oeste. Y que podemos correr de manera, ya sabemos, en dirección de las mamecillas del redor, o y se resa, pero de manera tripodal. Ok, y ahí viene esta cuestión de fractal, de un poco quebrado, ¿no? De las cuestiones fraccionarias. Y acá están las variables de dependencia, que en los tres casos, pues son ceterispargos, porque acá el término estocástico lo tenemos aquí. Ok, si nosotros comenzamos a modelar con estos tres supuestos que corren o hacen un corrimiento bromeano, es decir, en equilibrio, lo que vamos a encontrar es que tenemos una diagonal en el mercado. Esa diagonal en el mercado es la que todos los economistas clásicos, pues han trabajado por muchos años, y es con la que tenemos que romper, porque la linealidad no existe. O sea, los mercados no se mueven linealmente, las curvas no son curvas, y tenemos que buscar otro tipo de modelación. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es determinar este hecho en el espacio. La puerta de acá arriba, bueno, pues va a ser el margen, y como lo dije ayer, esto se modela a través de integrales iteradas, con máximos y mínimos, que nos van a... que lo vamos a ver cuando estemos en el mercado. Más adelante les voy a enseñar una tabla de cómo extraemos los datos. Y bueno, esta parte del costo, bueno, pues se hace a través de parciales. Entonces, nosotros determinamos los tiempos de las particiones, y en base a ello podemos ver las tendencias. Lo que sigue, bueno, es dónde va a pasar esa diáloga. Dónde va a encontrar la convergencia. Cómo es que el modelo va... Bueno, lo vamos a derivar, ¿no? Entonces tenemos acá ya los planos, pero metemos un beta. Este beta es el que nos va a representar esta parte, la parte frontal, el R4, ¿no? El R4 traccionario. Entonces, acá, si se dan cuenta, las iteraciones van de 1 a 4, y todas acá tienen la regresividad negativa. ¿Por qué? Porque siempre hay que buscar todos los choques exógenos de una manera lo más congruente con la realidad. No podemos llegarle al inversionista y decir, lo llevas a tener con mi metodología, aunque Jesús debe saber que la cruz se cerró en 1 a 11. Y el pronóstico ayer fue en 1 a 11. Entonces, eso está bueno, ¿no? Bueno, entonces... No, pero me gusta dar alegría en las noches, pero no me gusta dar preocupaciones. Entonces, ayer hicimos un pronóstico, y hoy a las 6 de la mañana, lo primero que hice fue, vamos a ver cómo cerró la bolsa, y efectivamente se van a 1 a 11. Entonces, nuestro modelo, pues fue bueno, ¿no? Allá después lo comprobamos. Ok. Entonces, acá tenemos el 16. ¿Aquí os se dan cuenta? Está la parte positiva, negativa, negativa, positiva. Esta es la ley de los ritmos básica para no encontrar contradicciones en la vida. Ahora bien. Vamos a limitar los GIFs, que es lo que les dije, las estaciones de cómo es que va a iterar el precio, al norte, sur, este y oeste. Y vamos a darle sentido a la no negatividad. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, pues comenzamos con este signo, que es positivo, y acá, el total de iteraciones, que oscila de 1 a 4, del norte, sur, este y oeste, se vuelve negativo. De tal suerte que si yo lo aumento por abajo, esto se me va a hacer, ¿cuánto? Pues 4, ¿no? Pues un real, que va a correr de 1 a 4, o a N centeles parados, dependiendo de lo que yo vaya a querer dentro de ese signo. Ahora, para el precio Exposed, es decir, el 2013, porque ahorita, a priori, pues es el 2011, y es como se ha trabajado este modelo, bueno, tenemos aquí la concatenación número 1, con 4 zigzageros, la recursividad positiva del factor Y, menos la recursividad negativa del factor Y. X y Y. Disculpen, ahí ya lo dije al revés. Bueno, pero en matemáticas, ya saben que el orden de los factores, va a tener el resultado, y acá no va a ser la excepción. Para el precio exalte, tenemos la G, es decir, 2011, y va a ser exactamente la misma modelación, con los factores invertidos, porque este es un precio sombra. Es decir, si tú esperas, o tienes una inversión internacional, dentro del mercado no le vas a dar solamente un escenario, vas a tratar de, por lo menos, darle tres escenarios, de niveles de confianza absolutos, en donde él, pues, cree un escenario de exactitud menor, y que le dé más guiabilidad al momento de su inversión. Y aparte de que esto es mercado de capitales, y una garantía de mercado de capitales, es precisamente eso, darle seguridad en el método interactuado. Acá encerramos la cuestión XY, que la tenemos acá en todo momento, y volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero metemos las restricciones respecto de 1. Si se dan cuenta, las dos tienen que ser menor o igual a 1. Y esto es el límite de la no linealidad, para todo el conjunto de iteraciones en XY. Es decir, para todo esto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues bajarnos los datos, y llevar este modelo a la realidad. El vínculo, pues, es este del mercado de Londres, el volumen de venta, bueno, pues ya sabemos que es todo el logaritmo de todo el volumen en circulación de acciones. La postura de venta, es decir, todos los contratos que emitieron a favor de mi empresa, ¿sí? Y que nosotros vendimos. El volumen de compra es exactamente lo mismo. El máximo y mínimo ex post, bueno, pues eso tiene que ver con los años que tú estés trabajando. Ya sabemos que el ex ante es el 2011, y el ex post es el 2013. Ahora bien, vamos a definir el término del margen, que es la ganancia. Y si se dan cuenta, acá las dos son iguales al costo y el margen, pero el límite cuadrado, acá va a ser positivo, porque es margen, y acá el límite cuadrado va a ser negativo, que al final es la inversa pública del producto, porque si tú haces esto menos por más, pues es cuando te da signos diferentes, son negativos, ¿no? Y acá signos iguales son positivos. Entonces, es la inversa pública de estas funciones. Y este cuadrado elimina la raíz de este...